Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, ya está aquí en el estudio con nosotros Francisco Garcés, alcalde del municipio de Huaycaipuro, Estado Miranda. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Andrina, y a Venevisión por la invitación. Quisiera que iniciáramos nuestra conversación hablando de lo que es noticia. La detención del general retirado, Hugo Carvajal, ha generado reacciones por parte del gobierno, quien rechazó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores esta detención que la ha calificado como ilegal. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de un secuestro. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener en este caso? Bueno, ciertamente el general Carvajal está en funciones diplomáticas, en torno a eso lo asiste. Un derecho internacional que debe cumplirse. Yo creo que esto es parte de una provocación lanzada del exterior para nuestro país. Esperemos que los canales regulares funcionen y que ciertamente el imperio holandés, el gobierno holandés, tome las previsiones adecuadas y, bueno, le dé plena libertad a nuestro general Carvajal, que a todas estas, esto es una provocación y nosotros esperamos que no se hagan cómplices otros gobiernos de esta situación de secuestro del general Carvajal. Esther, usted hace referencia a que él estaba en funciones diplomáticas, sin embargo, la prensa nacional refleja y lo que hemos conocido, no se le había otorgado todavía la venia, el placer, por parte del gobierno holandés para que él ocupara el cargo de cónsul. ¿Esto implica que debe haber un tratamiento diferente en esta situación? Bueno, mira, los países tienen comunicaciones directas. Lo primero que tiene que hacer el gobierno holandés es comunicarse con el gobierno venezolano y solucionar la situación. Yo creo que haría muy mal a países que comprometan, pues, que están en el área del Caribe que estas diferencias y que sobre todo caigan en ese juego de provocación que viene de la mano de otros países. ¿Provocación a qué, alcalde? Bueno, provocación a situaciones, digamos, de enfrentamientos, involucrar a otros países, ya como lo hicieron en otras oportunidades con Colombia, lo hicieron con otros países, como en otras épocas con la España y Arnar, buscando, ¿verdad?, enfrentar a otros gobiernos con el gobierno venezolano en situaciones que fácilmente se pueden aclarar entre los países. En este caso son situaciones o emanaciones que vienen desde el gobierno de los Estados Unidos para provocar y para enredecer sobre todo lo que es el clima de convivencia y de cordialidad que nosotros tenemos con todos los países del Caribe. En el caso de usted, como alcalde, el día de hoy y habiendo estado en cargos como funcionario público, ¿cuál piensa usted que son los focos de señalamiento? En el caso del general Hugo Carvajal, se le está asociando a narcotráfico y apoyo a la guerrilla colombiana. ¿Considera usted que esto es alguna forma de sesgo hacia los funcionarios del gobierno nacional? Bueno, ciertamente. Ellos ya lo han pretendido hacer en otras oportunidades, ese tipo de persecuciones, sobre todo para crear una opinión en el marco internacional que ciertamente se dista de lo que son los elementos, no solo de nuestros funcionarios, sino también de nuestra Fuerza Armada Nacional y de todo el proceso bolivariano que hemos llevado adelante en estos 15 años. Bueno, hablando de ese proceso, está en desarrollo el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál pudiera ser el balance a la fecha cuando ha habido señalamientos o críticas acerca de la poca participación que hubo por parte de los militantes de su partido en este proceso de elección de delegados? Bueno, primero que nada, el Congreso ya tiene más de tres meses de avance, de trabajo, digamos el Congreso como tal, desde las convocatorias a las unidades de base de Bolívar Chávez, las unidades de batalla de Bolívar Chávez, las discusiones que se han dado de los documentos fundamentales que forman parte de este Congreso, que ha permitido una participación amplia en todo el territorio nacional. Nosotros el domingo pasado tuvimos una elección de los delegados a este tercer Congreso que ya ha iniciado, en el día de ayer estuvo las acreditaciones, hoy tenemos actividades y plenarias, de hecho de aquí voy hacia alguna de ellas, pero lo importante, mira, yo retaría, retaría a cualquier partido de América y de muchas partes del mundo a que llame una elección de delegados y que tenga una participación tan importante como la que nosotros tuvimos. Por supuesto que el partido cuenta con 7 millones de inscritos, pero en estos 7 millones de inscritos nosotros no podemos hablar que son 7 millones de participación, digamos, militante todos los días, pero importante cantidad se ha movilizado, millones de personas se movilizaron para elegir sus delegados, además es un clima excepcional de fraternidad, de amistad, y donde simplemente la gente, las bases eligieron aquellos delegados que bajo sus impresiones los representarían con las mejores ideas y fueron sus mejores voceros para este Congreso. En el marco de las críticas que ha habido hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela en el sentido de no aceptar señalamientos como por ejemplo los que hubo por parte del exministro Giordani, ¿cuál considera usted son los principales retos que tiene este Congreso de cara a la consolidación de las lealtades políticas? Bueno, lo primero que debe estar claro es que la crítica siempre es aceptada y la crítica entre hermanos, bueno, a veces se da de diferentes tonos. Importante siempre la crítica con respeto y con construcción. Esta crítica con construcción es parte del trabajo que nosotros hacemos dentro del partido, de los señalamientos, de las observaciones que diariamente hacemos, a nuestras labores políticas así como a nuestras labores de gestión. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos? Retos muy importantes, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos en una época de esta joven revolución y eso también tenemos que señalarlo. Una joven revolución que ha ido progresando, que ha ido sobre todo afianzándose en el corazón de los venezolanos de la mano del Comandante Supremo Hugo Chávez. Ahora estamos en una etapa donde nos preparamos, donde estamos transitando a ese camino al socialismo. Sin la presencia física, pero con el legado y con toda la institucionalidad, con toda la organización y con todos los logros que hemos tenido durante estos años. Cuando hablo de logros es lo importante, un partido que se dedique a mantener y a profundizar los logros de estos últimos 15 años. Un partido que reivindique la ideología de izquierda, la ideología chavista y bolivariana que ha logrado consolidarse en toda la población nacional. Un partido que además consolide y lleve adelante lo que son los programas de gobierno, que acompañe lo que son las labores de recuperación social, lo que es además las relaciones internacionales, y también sobre todo la construcción de ese modelo de sociedad justo, fraterno, de una Venezuela soberana, libre, pero además que transita hacia la igualdad y al reconocimiento del socialismo como único camino para construir la felicidad social. Usted ha hecho referencia al presidente Chávez. Si estuviera vivo, el día lunes celebraría un nuevo año de vida. ¿Considera usted que sigue vivo el legado de Chávez hoy? Mira, yo te lo digo que sigue vivo más que nunca. A veces uno cree que él sigue vivo de manera presente porque su obra, la gente, el contacto, la efervescencia para nosotros no ha desaparecido y yo no creo que va a desaparecer. Eso ha marcado lo que es no solo la historia política, sino la forma de participación. Es decir, nosotros hemos pasado de un país que simplemente era espectador a un país y a un pueblo que es protagonista, y eso se lo debemos a Chávez. Y cada día, todos los militantes, todo el pueblo, e inclusive aquellos que lo adversan, lo reconocen y saben el gran aporte que ha dado para la patria. Y este lunes nosotros vamos a celebrar lo que es el 60 aniversario de su nacimiento, donde por supuesto habrá dentro del marco del tercer congreso de nuestro partido actividades dedicadas a Hugo Chávez, el político, el militar, el hombre del pueblo que realmente cambió la historia de esta patria para bien. Habrá referencias, habrá exposiciones sobre el tema y así como también habrá celebraciones e invitados internacionales que rendiremos tributo y celebraremos su aniversario. En el marco de esa celebración y de cara a su gestión, ¿qué ha hecho usted por el municipio de Huaycaipuro en este tiempo? Sobre todo en temas que son preocupantes para los habitantes del municipio como la normalización de la recolección de desechos sólidos. Bueno, mira, en cuanto a lo que es la recolección de desechos sólidos, nosotros hemos basado nuestra gestión en todos los aspectos, pero hay tres aspectos priorizados, que es el aspecto de la seguridad, el aspecto de vialidad y el aspecto de desechos sólidos. Nosotros afortunadamente hemos transitado en estos primeros seis meses un camino, digamos, satisfactorio. Hemos logrado normalizar en gran medida, en un poco más del 96%, lo que es el sistema de recolección de desechos urbanos, que nos ha permitido recuperar gran parte de la flota, digamos, que presta servicio, nos ha permitido recuperar las condiciones laborales de nuestros trabajadores, así como su formación, y nos permite ahora transitar hacia lo que serán las etapas siguientes, etapas siguientes que se basan en, digamos, el rediseño de algunas rutas con los consejos comunales, con la participación de toda la gente, los programas de formación y de discusión con las comunidades para cumplir con los horarios y los ligares de disposición de los desechos sólidos, así como en conjunto, fíjate, con esa población, con ese poder popular, hemos logrado eliminar más de 20 vertederos que existían en el municipio, es decir, lugares donde la gente arrojaba los desperdicios, y bueno, se generaban ahí varias toneladas de desperdicios que después tenían que recogerse. A través de lo que ha sido ese cumplimiento que hemos venido dando con el sistema, hemos podido eliminar más de 20. Eso, por supuesto, le va cambiando la cara al municipio, va mejorando el sistema de recolección de desechos, va mejorando las condiciones sanitarias. Por supuesto que todavía queda un 4 o 5% de lugares donde tenemos dificultad de acceso, donde tenemos que además invertir un poco más dentro de lo que es la logística y la tecnología para cubrir de manera total este sistema. Pero ya al finalizar este año, nosotros ya, una vez normalizado, digamos exactamente toda la recolección redimensionada y optimizada, los circuitos de recolección adecuada a la participación y la concientización, sobre todo para la exposición de desechos, además con todos los contenedores que ya estamos colocando en esta semana, que viene colocaremos alrededor de 50. Nos permitirá trascender a las otras etapas de desechos sólidos. Se nos agotó el tiempo, brevemente. 447 años de Caracas. ¿Hay razones para celebrar hoy? Sí, no, ciertamente. Yo felicito a esta ciudad capital, de la cual soy naciente, ¿no? Aquí nací, por supuesto que con gran aprecio le deseamos un feliz día, un feliz cumpleaños, felicitar a Jorge Rodríguez, a Jacqueline Farías, por ese gran trabajo que han hecho acá en nuestra ciudad capital, recuperando sus espacios de la mano de la gente, con la participación y sobre todo eso, a nosotros, en los teques, nos sirve de ejemplo en todo el municipio de Huaycaipuro, en esa misma medida, esos planes de recuperación de los espacios públicos para la gente, así como todas esas actividades culturales, como festivales de teatro, que prontamente también tendremos en nuestro municipio. Bueno, le damos las gracias a Francisco Garcés, alcalde del municipio de Huaycaipuro, estaba Miranda por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. No, gracias a ustedes y bueno, bienvenido siempre por allá, por Huaycaipuro. Gracias.